Buenos días, creo que os tengo que comunicar una noticia importante ¿Quieres ganar un viaje? La manera es muy fácil Lo que tienes que hacer es entrar en emprendetuviaje.es y a través de esto se realizará una serie de pasos A ver cómo os explico Paso número 1 Tenéis que hacer un grupo entre 4 y 10 personas y registraros Paso número 2 Tienes que tener una idea original para financiar tu viaje Como veis, os lo digo desde un sitio bastante original Y por último, el último paso Cruza los dedos Que si lo consigues, 4 de vosotros os podréis ir de viaje de fin de estudios Gratis Ah, se me olvidaba Este concurso lo organiza Espacio Joven Uni y Alcon Viajes